Hace dos meses el gran cantautor Carlos Mejía Godoy, uno de los mayores símbolos de la identidad nacional a través de la música y la cultura, se pronunció de forma dramática sobre la crisis nacional. Veamos lo que dijo Carlos Mejía Godoy cuando presentó en este programa el pasado 15 de julio su carta abierta a Daniel Ortega. Buenas noches Carlos. Buenas noches Carlos. ¿Qué te motiva a escribir, enviar este mensaje público a Daniel Ortega? Mira Carlos, hay algo que yo lo tenía como atorado en el alma. Yo hablaba con mi esposa, hablaba con mi familia y mi familia me decía no Carlos, no es necesario, espérate. Pero hay un momento que dentro de esta impotencia tremendo que estamos viviendo ante semejantes crímenes de lesa humanidad, yo ya no pude. Y dije yo no, no, no debo conformarme con llorar. Sí, es importante llorar, pero quiero decirle algo a Daniel Ortega y se lo voy a decir ahorita. Daniel, he cumplido 75 años y 50 medio siglo de cantar la realidad de mi pueblo. Te doy una mala noticia, no me voy a jubilar. ¿Sabes por qué? Porque como digo en mis memorias, los pájaros no se jubilan. Por eso estoy aquí más entregado que nunca a la causa de la libertad, la justicia y el decoro, como decía Sandino, con mañúscula. Pero Sandino, el de Nikinomo, el legítimo, no ese que ustedes han desfigurado a su imagen y semejanza. Fíjate que me escribió uno de tus vasallos. Me dice, deja de cantar ya, hombre, estás quemado. Fíjate, Daniel, si estaré quemado, que en estos días desde el 19 de abril hasta hoy he escrito 15 canciones. No son 15 obras de arte, son 15 testimonios. Daniel, yo no quiero seguir escribiendo los mártires. Ya no. Quiero escribir una sola canción para cerrar esta pesadilla. ¿Sabes cómo se va a llamar? Gracias, señor. Ya se marcharon para siempre. A tu señora esposa le fascina la poesía de Rubén Darío. Frecuentemente la vemos con su rostro beatífico recitando con loable cadencia decenas de poemas. Ah, pero hay uno que no le gusta y yo se lo quiero dedicar. Dice Rubén Darío, un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Y en otro momento agrega, oh, señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Daniel Ortega, quisiera tenerte de frente para mirarte a los ojos y decirte. Sé que esto es muy crudo y sé, estoy consciente que expresarlo pone en peligro mi vida. Te confieso. Lo asumo sin temor porque tengo guardaespaldas más seguros que los esbirros que te cuidan. ¿Sabes quiénes son ellos? El espíritu de Alvarito Conrado, el espíritu del monaguío de León y de esa legión de niños, adolescentes y jóvenes que mandaste a matar y que, sabelo, cuidan mis pasos noche y día. Está muy fresca en mi memoria tu rostro en la televisión hablando con el cinismo más ramplón mientras en ese mismo momento dabas la orden macabra de asesinar el 30 de mayo a los participantes de la Marcha de las Madres y anteayer a los muchachos de la UNAM. Una sola orden tuya, Daniel, una sola orden. Desde tu trono despótico hubiese agorrado la sangre de esos dos jóvenes callardos, jóvenes que se despidieron de su familia minutos antes sabiendo su destino. Daniel, solo quiero recordarte una plática que tuve con tu padre una noche sentados ambos en la acera de la casa allá en San Antonio. Don Daniel me contó algo estremecedor. Me dijo que cuando Tacho Hijo estaba torturando a Baez Bones, al cortarle la lengua con un yatagán, el patriota bañado en sangre le escupió la cara y le dijo textualmente, maldito, esta sangre te va a perseguir hasta el último día de tu vida. Daniel, detené ya este genocidio. Por la sangre de tu hermano Camilo, asesinado por el somocismo en las abogales, para ya esta barbarie. Se acerca el 23 de julio, Daniel, y el recuerdo de la sangre santa de esa juventud aniquilada en León tiene que llevarte a meditar. En nombre de Dios, Daniel Ortega, de ese Dios con quien te llenas la boca y el alma, en nombre de ese Dios que está viendo este holocausto, deja de matar. Ya, Daniel, ya. Carlos, esta carta que está siendo compartida pues con toda la población, con la teleaudiencia que ya había sido conocida antes, ¿qué reacción esperas que pueda tener? No sé si en Daniel Ortega, pero entre muchos sandinistas que tendrán algo que decir en relación a esta matanza que está ocurriendo en el país. Mira, Carlos Fernando, te lo digo con satisfacción, la cantidad de mensajes que he recibido de adhesión a esta carta son, no te puedo decir a cuánto llegan, y de repente hay alguna voz disonante que no llega ni siquiera a la injuria. Como que es una carta tan realista, tan acorde con esta realidad cruenta, que no se atreven a contradecir, hacen comentarios realmente inútiles, que no aportan mucho y que no me irritan. Yo tengo que recibir críticas de donde vengan y las asumo. ¿Temes por tu seguridad personal y la de tu familia? Temo por mi seguridad personal, pero no al término de volverme robotizado, metido en mi casa. No, yo sigo en acción. Lo único que le pido a Daniel Ortega, que no ponga su mano sobre la humanidad de mis hijos, que tenga misericordia por mis hijos y por mi familia. Eso es lo que más me preocupa. Los obispos a los cuales les ha dedicado una canción y los sacerdotes han hecho en un mensaje pastoral un llamado a los policías, a los militares, a los empleados públicos para que actúen de acuerdo a su conciencia y no cumplan órdenes de matar. ¿Puede esto tener acogida? Yo creo que sí, Carlos Fernando. Yo creo que sí, porque lo hemos visto en algunas situaciones que se han dado como aquel policía que quiso renunciar. Habló con su madre, su madre lo acompañó en su decisión y lo torturaron y lo mataron salvajemente. Es decir, como ese policía, yo sé que hay miles o no sé cuántos policías que están luchando con su conciencia. Es muy difícil dar ese paso, lo admito, pero esta carta de los obispos va a tener una respuesta. Yo creo que sí.